Estimado usuario, si deseas realizar tu trámite de cedulación por primera vez, debes ingresar a nuestro nuevo portal web www.saime.gov.be Servicios de autogestión, donde podrás seleccionar la oficina, día, hora y fecha que desees agendar tu cita. Recuerda, es imprescindible acudir a tu cita con la partida de nacimiento original y la planilla emitida por el sistema SAIME. En el caso de renovación de tu documento de identidad, solo debes consignar la planilla con los datos suministrados por el usuario. SAIME, al servicio del pueblo.